Y ahora vamos con el siguiente rubro, que es permiso COVID-2019 o 19. Este permiso está dirigido para los trabajadores y trabajadoras aseguradas ante el INSS de manera directa como titulares. Bien, y esto es a fin de que puedan entregarlo a sus patrones para justificar la ausencia en sus puestos de trabajo por esta enfermedad. Es muy importante que sepas que este permiso no es para aquellas personas beneficiarias de los asegurados. Recuerda que cuando nosotros somos titulares, por ejemplo yo, tengo a mi pareja, tengo a mis hijos y tengo a mis padres beneficiados por el servicio médico que yo recibo. Ellos no podrán obtener este permiso COVID. El permiso COVID solamente va a salir a mi nombre porque yo soy el titular. Bien, lo único que teníamos que hacer era llenar estos campos que nos piden lo que es nuestra clave única del registro de población, que es el CURP, el número de seguro social, nuestro código postal o domicilio donde vivimos y pues escribir las letras o números que nos aparecen al recaptcha y darle iniciar. Posteriormente nos hacen otras series de preguntas conforme a la enfermedad y posteriormente ya te llegaba tu permiso. Más que nada esta herramienta se habilitó en aquellos entonces cuando obviamente los hospitales estaban saturados de gente y pues para evitar el que vayamos a contagiarnos. Pues a contagiarnos si es que no estuviésemos enfermos realmente de COVID y aglomeraciones. Actualmente tienes que ir directamente a las oficinas en dado caso de que sospeches que tengas COVID-19 y para que te den tu incapacidad. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más información de este y muchos temas que te pueden ayudar.